Hola, hoy vamos a hacer unos deliciosos burritos caseros con carne para hamburguesas. Para hacer la hamburguesa necesitaremos cebolla, pan rallado, ajo, huevo y adobo. Este adobo es opcional y para el complemento del relleno utilizaremos salsas opcional, media cebolla, un aguacate o dos, lo que prefieran, y un tomate o dos, igualmente, también es al gusto. Necesitaremos, obviamente, los ruaps o las tortillas o los burritos, que le llaman, y los venden listos en el mercado. Y comenzamos a hacer la hamburguesa. Aquí el gringo es mi ayudante hoy, la receta es mía, obviamente. Él está picando la cebolla. En este caso es cebolla larga, pero ustedes pueden utilizar cebolla cabezona también. Luego, toma los ajos, les quita las punticas y los pica finamente. El gringo tiene una sazón exquisita, él cocina delicioso, a él se le da bien todo. Y además que le gusta mucho la cocina también, eso es excelente para una mujer. Tomamos la carne, la colocamos en un bol, le añadimos la cebolla, el ajo, además le añadimos un huevo, el pan rallado, y por último, el adobo. Este adobo, como les digo, es opcional. Yo no le coloqué sal porque el adobo ya la tiene. Aquí el gringo empieza a amasar muy, muy, muy bien, tiene las manos limpias, de eso doy fe. Y aquí la tenemos ya. Y mientras precalentamos la sartén o la parrilla, el gringo empieza a hacer una especie de tortilla. Él la va a hacer cuadrada para cortarla en tiritas largas y poderlas colocar en los burritos. La parrilla debe estar muy, muy caliente. Si quieren, pueden engrasarla un poco. Nosotros le colocamos un chorrito de aceite de oliva a cada trocito. La cocción es a gusto de cada uno. Luego le damos la vuelta y esperamos a que selle muy bien. A nosotros particularmente nos gusta término tres cuartos, que quede jugosa por dentro. Y una vez listas las hamburguesas, las retiramos de la parrilla y las reservamos. Procedemos a hacer el relleno. Aquí el gringo está afilando muy bien su cuchillo. Corta media cebolla en rodajitas. Luego le quita la piel al tomate, pero es a gusto nuestro. Ustedes cada uno lo dejan con cáscara si quieren. Luego le quita el ombligo a cada trocito y los empieza a partir en trocitos largos. Toma un aguacate de aquí de la casa, uno de los más pequeños, y lo va a abrir, le quita la semilla y empieza a quitarle la cáscara. Después de que le quita la cáscara, lo va a cortar en laminitas largas. Mientras calentamos la parrilla, aprovechamos para rellenar los burritos. Colocamos el trozo de hamburguesa, cebolla, tomate, aguacate y cerramos. El relleno es a gusto de cada uno. Igual pueden colocarle queso o jamón. Colocamos los burritos en la parrilla y esperamos a que doren. Luego le damos la vuelta y listo. Listo los burritos para disfrutar. Le ponemos las salsas a gusto de cada uno. Anímense a hacerlos. Les mando un beso gigante. Adiós.